Ah, ¿qué pasó, mi amigo? Me chocaron por atrás y creo que me lastimé mi cintura. ¿Por qué no vas a un médico? Eso cuesta dinero. Soy abogado Ted Liggett. Te ayudamos a ver un médico y llamamos a la Seguranza para pagarle. Ah, y pagarte para tu dolor y sufrimiento. Chequea mi cintura. Creo que no lo tienes. Bueno, era una opción. ¿Accidente de carro? Llámame abogado Ted Liggett. Gracias por ver el video.